bueno amigos estamos acá en un vídeo más el día de hoy pues venimos a visitar más que todo verdad a la esposa de verde o la mujer de verde verdad ya que pues venimos a ver cómo se dio de salud verdad ya que pues si ustedes se hubieron dar cuenta que pues la esposa o más bien la mujer verdad o su pareja estaba estaba mal verdad entonces y pues venimos a visitar también pues acá ya tenemos a ver de la casita y pues también querían ver cómo sigue de su salud ella también vaya que puede estar casi si estaba bastante mal la otra vez y esperemos en dios va esperemos vale que vaya mejorado bien verdad porque la verdad uno se preocupó bastante en la salud de su pareja si sea menos yo me preocupo por alguien más bueno nos pongo sugerencia a ustedes en este momento exactamente tanto como cachillas y su esposa es así es esposa de esposa se enferma uno le pone la prioridad a su pareja igual acá también como todavía así como yo pues podríamos decir que también va pero no es tanto como como ya hacer pareja va si allá ya convivir y todo convivir bastante tiempo con la esposa aún ya ya uno tiene que siempre que ponerle que cuando uno bueno cuando yo iba a cortar caña va y cuando ella se enferma y lo que le decía era que mejor sólo me echar a la comida y las tortillas que no que no las echara va que yo las iba a pasar comprando mejor va porque porque si no ponele más esfuerzo para para ella o no es cierto era que no va ahí más o menos se va alivianando ya vos un poquito va si y es muy cierto a eso si tiene toda la razón porque igual en ocasiones cuando también comí su cachilla cuando yo trabajaba antes también lo que es en el cañalves este mi mamá estaba mal entonces yo ni le pedía que me echara comida yo así me iba uno chamo ya tiene que comprender uno cuando están tan buenas están tan malas va entonces tiene que comprender uno no ser así como racista va que ella pobrecita no sólo que hacen el esfuerzo por por hacer el bastimiento a uno para que no le esté le esté molestando entonces como que no es cierto es como en la tarde va así está acostada o algo va y no uno mira que no se levanta como a darle comida entonces viene uno solo se echa su bañito y agarrar su comida va y vámosle sí sí entonces vamos a pasar adelante ya que pues venimos a ver cómo sigue de salud la esposa de verde y pues también tenemos hay algo 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 cerca verde por allá sí permiso verde buenos días buenos días qué onda es que hay verde como te ha ido como has estado pues no tan bien muchachos ay qué qué pasó pues sí verde como te digo que un poco triste y a la vez molesto que se le va a hacer que si yo mal mal tu mujer no son gracias a dios pues éste está cayendo le bien el medicamento pero ahorita estamos así en problemas qué onda que está que está pasando o sea que ya que no más es como dijo de recupera y pleito sí no lo que pasa que como yo ya llevo para el trabajo verdad vos pero su inconveniente aquí verdad vos que siempre pues cada vez que yo voy al trabajo o vengo del trabajo verdad vos hay una persona que se comunica conmigo este se llama este dois franco verdad pues ella se comunica conmigo y es una una señora bien así amable verdad vos es una puertorriqueña y pues ella por cómo me trata y todo verdad ella cuando este amanece me manda buenos días corazón buenos días amor cómo está cómo le va y así vamos son personas amables verdad vos si fue y pues la mujer escuchó unos audios ahí vamos y empezó el problema que ella piensa que pues yo tengo algo que ver con esta señora para no estar en problemas mejor como dijo aquel mejor aquí afuera está de no estar allá adentro verdad vos porque sabes que los problemas se dan y mejor evitarlo verdad vos mayormente que haya estado mal la verdad vos si yo lo que no quiero pues que se empeore verdad vos mejor trato la manera de no agarrar fuerte el problema pero lamentablemente pues se está dando verdad no se puede hacer nada al menos nosotros pues nosotros veníamos con la intención va de venir a ver cómo ella sigue de salud porque la verdad este vos también te preocupas como pareja de ella verdad entonces pero créeme de que nunca nosotros imaginamos de algo de que bueno pareja de que bueno pareja son pareja verdad problemas hay problemas siempre eso es lo común siempre pero también este ya tampoco debería de ser eso verdad porque al menos está mal eh que ella este está mal abajo si pues uno nunca conoce también y termina de conocer las personas porque eso es muy cierto es muy cierto lo que dice verde a mí me llaman muchas personas igual me dicen hola corazón hola mi amor cómo estás este pero es la amabilidad de ellos es la amabilidad de ellos y al menos si me dicen agua espero que no te moleste con usted ya saben verdad que a veces celosa y no no pues no tenga problemas es su forma de celos es como que nosotros decimos nosotros le decimos a otra persona que a mi amor ahí sí porque nosotros no tenemos eso cabal aquí no se acostumbra a eso lo que pasa es que y bueno en algunos países la forma de expresarse de las personas es así verdad vos entonces quiera que quiera que no va si le llaman a a uno o algo al menos uno se queda sorprendido pero con eso no significa de que uno tenga una una relación por qué les digo yo esto si están a una gran larga distancia o sea que ahí no no puede haber absolutamente nada pero bueno ahí sí que la forma de pensar de cada quien es muy diferente si es cierto verdad no pero ahí pues digamos que ella está mal va porque verde es un hombre digamos que respeta a su esposa va bueno como dice menos poco y menos poco que nos vamos conociendo pero yo le tenía una gran confianza a ver de él también a mí también pues la verdad yo veo a verde lo veo centrado en lo que es en su pareja realmente yo lo he visto a él de que él siempre ha dado lo mejor vos crees de que otra persona que le dé igual que no le importe su familia vos crees que esta casita que está acá que le hubiera hecho todo el esfuerzo para que estuvieran ellos ahí no no es eso no es para que o sea como él o sea bueno yo no se va yo no puedo criticar a las mujeres tampoco porque las mujeres también tiene su punto de vista y su límite también yo no sé cómo ella conozca que él como lo vea a fondo como lo trate a fondo y todo eso verdad porque hay distintas mujeres o sea hay unas que son bien tóxicas hay unas que son súper tóxicas o sea o celosas entonces en todo esto pues no sé cómo cómo estemos porque si está aquí si no porque ahí sólo él sabe si en verdad es celosa pues el vidrio si él o sea él sabe que es celosa y tóxica por eso es el que está que está aquí afuera si yo por eso me vine para esta esquina porque yo como te vuelvo a repetir ella estaba está delicada más que todo verdad vos yo lo que no quiero es que logre pasar a más ya después venga por mi culpa verdad vos ahorita ahí está adentro estaba diciendo que iba a salir cuando nomás vio que ustedes venían que iba a salir y iba a pelarme en la cara verdad vos un puño cosa verdad vos ponerle que todo yuca la situación es cierto porque bueno yo les voy a decir algo yo no he convivido tanto tiempo en emparejado a vos pero me imagino que es una algo complicado bueno ustedes como experiencia que tienen realmente yo a veces yo la vivo pero o sea viéndolos y reaccionando y tomando como un conflicto en todas las partes que ha vivido uno es cierto al menos mira esta es una experiencia para mí o sea yo estoy viendo el problema aunque o sea yo tengo que también ir sentando cabeza si porque algún día esto me va a servir a mí para no irme yo de boca también exactamente es como ahorita de esta forma donde puse algo que no voy a hacer de que salga y pero al menos este no te queremos ver si sigue bien que no estén te ah si buenas bueno 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 estaba oyendo todo lo que están hablando de aquí ahorita y la verdad que estoy un poco molesta demasiado molesta y qué pasó disculpe este ya ni yanira no sé cómo se llama voy a dirá bueno lo que pasa es que me molesta a mí va porque ayer pues en la noche estaba viendo unos audios y le estaban tirando a mi marido verdad y entonces a mí ya no me gustó ya porque ya como muy pesado ya va para mí porque ya cuando viene dijo ya no me ya no me dice cómo te fue en el trabajo nada no que se va directo para allá entonces voy a entender a mí todo verdad si es bueno en eso tiene razón tu esposa verde porque al menos ella va viendo las diferencias en cómo la trata así todo pero mira pues yo digo algo mira eso es mi trabajo como yo a veces me llaman yo no puedo desatender la llamada ustedes saben que en eso está mostrando en eso en eso yo le te doy la razón en decir de que uno tiene que tenerla de atender la llamada pero o sea en este tema yo estoy dando a entender que ella a cuando vos venías anteriormente en el trabajo la trataba bien y ahorita te haces a un lado entonces o sea ella marca la diferencia o sea es como que como que cachilla llegue de trabajar del cañal una sugerencia si él es bien atento ya después de que ya se está apartando ya ya ve ya se ve la diferencia y eso una vez incluso perdón incluso esté ahí pues el teléfono me tiran muchos mensajes me dice que soy una pendeja incluso mujeres mire que soy una pendeja que mi marido pues chatea con ellas y todo y ahí está las pruebas verdad yo tengo pruebas en el teléfono y en eso pues yo ayer ya no soporté yo no soy una mujer que sería celosa pero soy un poco no más no soy demasiado celosa porque si fuera celosa ya quizá le hubiera agarrado el pelo lo hubiera mandado mucho a la droga pero no yo prefiero arreglar las cosas y si no se puede pues cada uno quedara en su lugar hay que se vaya mucho a la punta porque yo así ya no voy a poder vivir con ella y otro punto de vista que tal vez bueno yo yo le pongo este punto de vista de que lo que él estaba diciendo de que esta persona pero trata de mi amor corazón y todo va él lo está diciendo entonces no sólo